Bien, yo ayer ese pintón lo solté, fue el que agarramos, porque se estaba lastimando mucho, era muy a disco, se golpeaba, no era que revoloteaba una jaula, y para, no tengo una jaula grande como ponerlo como antes, para que estén más libres, tenía jaula una de cría más o menos y se lastimaba igual, así que lo solté ayer, y recién vengo a darle a comer los pájaros y lo encuentro adentro, que por ahí arriba también pudo haber entrado, tiene huequito y arriba, pudo haber entrado por ahí, pero cuestión que pensé que era uno de los míos se me había acapado y no, era el pintón de ayer, voy a intentar agarrarlo gente, y ahora ahora se lo muestro, bueno gente, acá lo agarramos, ve que tiene lastimadito ya arriba, ahora tiene todo seco, ayer me pasa lo mismo, todos los días se curaba, pero cuando yo lo venía a limpiar para darle agua y comida, se lastimaba de vuelta, se chocaba, no vas a hablar, no revoloteaba, por eso lo había soltado, me sorprendió que se haya metido de vuelta adentro gente, pero bueno, vamos a soltarlo de vuelta, y ya fue gente, me sorprendió que se haya metido de vuelta, así bueno, ahí lo soltamos, vamos a ver que si no venga de vuelta el bolacero, si no hay que soltarlo gente, porque muy arisco, se rompe contra la jaula, si revoloteaba, bueno, estaría bueno porque era un lindo pintón, pero se lastima ahí, me da lastima, tenerlo así en jaula, bueno gente, nos vemos, otra vez me pasó lo mismo, hoy si voy a subir el video igual, no lo había subido ayer, no lo edite, ahora lo voy a editar y lo voy a subir, vengo, acá tengo el carde, que lo vine a limpiar, vine a así que, no, no se que hace con el, con el jirito, es la segunda vez que viene y entra de vuelta a la pieza, porque yo lo solté dos veces, no se que hace porque se lastima mucho gente, por eso no lo quiero tener en jaula, porque tengo que pedirle a mi amigo a ver si tiene una jaula más grande y, a ver si no se lastima ahí, porque está hermoso, pero bueno, esa es la única que tenía, no lo puedo creer gente, la primera vez que me pasa, porque lo suelto, bueno, está abierto ahí, no se si pasa por ahí, no se por donde está pasando, pero la primera vez que me pasa es que yo suelte pájaro así y vuelvan de vuelta, así que bueno, me viene a entrar a agarrarlo de vuelta y, y cosas, vamos a ver a ver qué pasa, la misma gente que agarramos, con el copo ese, cada día se cura más, me va a pasar a la misma gente, se cura para decirme, pero mira, está hermoso, mira, ahora se ve bien, ayer no se si se veía bien, es un pintón hermoso, pero encima no le gusta estar a él, así en jaula lo sé que se lastima, no es que revolotea, con la cabecita que agarramos esa vuelta de mi hermano, y no se amansó, pero revolotea, no se lastima en otra jaula, y este si se lastima, por eso lo soltamos todo y vuelvo de vuelta gente, la segunda que volvió, así que ahora voy a ver qué hago, a ver si lo suelto, lo firmo, o estaba pensando, no sé si ponerlo en este jauloncito, que ahí no se va a lastimar en pedo, pero bueno, no sé qué hago, ahora me fijo y cual cosita lo grabó gente, lo puse ahí, espero no se escapen a eso, recién acá le encontré que estaba desatado, como está atado con este cable, se lo até y bueno, espero no tenga que ponerlo en otro lugar, pero bueno, acá no se va a lastimar, así que lo dejé acá, no se ve nada, pero bueno, a ver, está ahí, díganme ustedes gente, yo lo voy a dejar ahí, si quieren que lo suelte, ya mañana agarro y lo saltamos, o si lo dejo en esta jaula, que acá no se va a lastimar, para que se amance, y bueno, y si no se amansa, lo soltamos igual, porque no es una lástima, se esté lastimando el pájaro, así que nada, yo lo dejo acá, voy a publicar el video y ustedes me dicen, si lo soltamos, le abrimos la puertita y lo soltamos a cebolla, y si vuelve, bueno, lo soltamos de vuelta, porque ya es la segunda vez que volvió gente, me sorprendió como viene y se mete acá, pero bueno, ahí le voy a dar agua y comida a gente y lo dejamos ahí, y